Afortunadamente estamos buscando la forma en que los poseedores de la tierra ahora sí tengan buenas contraprestaciones, afortunadamente no sólo va a ser la renta o obras para la comunidad, sino también va a ser incluso un porcentaje de los ingresos de los hidrocarburos, de los ingresos que tengan las empresas por la extracción de hidrocarburos. Los hidrocarburos siguen siendo del país, siguen siendo de la nación, eso no se cambia, pero sí los poseedores de la tierra ahora van a aspirar a mejores contraprestaciones. Aspiramos que la reforma energética no se detenga, no haya un nudo a la hora de negociar con los poseedores de la tierra. Sí, porque aparte de que se va a establecer una renta o una servidumbre voluntaria o bien una compra-venda en caso de que sean particulares, que no sean ejidales, las tierras, aparte de eso se van a establecer una serie de compromisos para obras comunitarias, aparte se les va a convertir en proveedores, aparte van a tener la posibilidad de trabajar en las empresas energéticas de manera preponderante para ellos, de manera prioritaria y aparte les va a corresponder en el caso de que se traiga gas del 0.5 al 3% de los ingresos que tengan precisamente las asignatarias o las contratistas. Y en el caso de que no sea gas, que sea otro hidrocarburo, del 0.5 al 2%, es la primera vez en México que se establece un porcentaje de este tipo. Ustedes saben que en la minería no existen esos porcentajes, pero afortunadamente en hidrocarburos sí. Entonces esperamos que la reforma energética aterrice sin problemas con los poseedores de la tierra. Estamos trabajando para ello.